Se quedó tu olor y tu recuerdo en mi casa No sufro por amores porque eso se reemplaza Y no me vas a olvidar, no encontrarás otra igual Por desgracia me tocó perder, pero cada cuento tiene su final ¿Y ahora qué vas a hacer sin mí, baby? Tú te vas a morder cuando me veas por ahí con otra ¿Y ahora qué tú me vas a decir? Ya yo te solté, no me sigas que yo no te voy a seguir A recordarte, a no reconocerte, prometí más molestos hasta la muerte Sigue tu camino que hay más vecinos alante Quedaste en el pasado porque mi futuro te queda gigante Yo selvo, me callo, pero me decepciono Tengo otra baby, senté en el trono que tú Por más de ver no me convence, el contrato se vence Váyate y quieres que te recompense Yo no tengo que forzar si me sobran las mames No me quieren a mí, y yo por Miami No pica el vestido como un riquito y yo de urba Apareciste y me desví en la primera curva Dime si la conciencia te está matando No puedes dormir en mi nombre pensando Trata una sonrisa que estás ocultando Lo te amo y lo te quiero se fueron volando ¿Qué vas a hacer sin mí, baby? Tú te vas a morder cuando me veas por ahí Como otra hora que tú me vas a decir Ya yo te solté, no me sigas que yo no te voy a seguir Baby, no me escribas que yo te bloqueé No llames que el celulo también Te mentí aunque te lo juré Ya no tengo dos, tengo tres Tú no me engañas Es que cuando estás sola me extrañas La mordida porque otra me acompaña Y tú estás pensando en mí cuando te bañas Baby, ahora sí que yo no le bajo No sé por qué sigue detrás de mí Más tú me cogiste relajo No me sigas que yo no te voy a seguir Ahora sí que yo no le bajo No sé por qué sigue detrás de mí Yo pensaba que era relajo Pero ahora qué va a hacer sin mí, baby Tú te vas a morder cuando me veas por ahí Y con otra hora que tú me vas a decir Ya yo te solté, no me sigas que yo no te voy a seguir Bueno más baby Juanca J Cortés La combinación demasiado explosiva Desde la casa del Haze Reflexionso, feliz Fino como el Haze Buena Marichis Buena Marichis O'Price Renacen Juanca Mucha Buena Marichis Buena Marichis Se quedó tu olor y tu recuerdo en mi casa No sufro por amores porque eso se reemplaza Y no me vas a olvidar, no encontrarás otra igual Por desgracia me tocó perder, pero cada cuento tiene su final Y ahora qué vas a hacer sin mí, baby, tú te vas a morder Cuando me veas por ahí con otra hora Y ahora qué tú me vas a decir Ya yo te solté, no me sigas que yo no te voy a seguir Bueno, my baby, baby Prefiero recordarte, a no reconocerte Prometimos amores que no hasta la muerte Sigue tu camino que hay más vecinos jalantes Quedaste en el pasado porque mi futuro te queda gigante Yo selvo, me callo, pero me decepciono Tengo otra baby, se entre en el trono que tú Forma de hablar no me convence El contrato se vence Vaya si quieres que te recompense Yo no tengo que forzar si me sobran las mames No me quieren a mí Y yo por Miami No pica el vestido como un riquito y yo de urba Apareciste y me desví en la primera curva Dime si la conciencia te está matando No puedes dormir en mi nombre pensando Trata una sonrisa que estás ocultando Lo te amo y lo te quiero se fueron volando ¿Qué vas a hacer sin mí, baby? Tú te vas a morder cuando me veas por ahí como te ahora ¿Qué tú me vas a decir? Ya yo te solté, no me sigas que yo no te voy a seguir Baby, no me sigas que yo te bloqueé No llames que el celulo también Te mentí aunque te lo juré Ya no tengo dos, tengo tres Tú no me engañas Es que cuando estás sola me extrañas Te amo al día porque otra me acompaña Y tú estás pensando en mí cuando te bañas Baby, ahora sí que yo no le bajo No sé por qué sigue detrás de mí Cuando tú me cogiste relajo No me sigas que yo no te voy a seguir Ahora sí que yo no le bajo No sé por qué sigue detrás de mí Tú pensabas que era relajo Pero ahora qué vas a hacer sin mí, baby Tú te vas a morder cuando me veas por ahí como te ahora ¿Qué tú me vas a decir? Ya yo te solté, no me sigas que yo no te voy a seguir Where's my baby? Juanca J. Cortés La combinación demasiado explosiva Desde la casa del Haze Impresionso, feliz Fino como el Haze Where's my G? Upricing Renacen Juanca Fino como el Haze Se quedó tu olor y tu recuerdo en mi casa No sufro por amores porque eso se reemplaza Y no me vas a olvidar, no encontrarás otro igual Por desgracia me tocó perder, pero cada cuento tiene su final Y ahora qué vas a hacer sin mí, baby, tú te vas a morder Cuando me veas por ahí con otra hora Y ahora qué tú me vas a decir Ya yo te solté, no me sigas que yo no te voy a seguir Bueno, my baby, baby A no recordarte, a no reconocerte Prometimos amores que no hasta la muerte Sigue tu camino que hay más vecinos jalantes Quedaste en el pasado porque mi futuro te queda gigante Yo selvo, me callo, pero me decepciono Tengo otra, baby, se entra en el trono Es que tu forma de hablar no me convence El contrato se vence, vayaste y quieres que te recompense Yo no tengo que forzar si me sobran las mames No me quieren a mí, y yo por Miami No pica el vestido como un riquito y yo de urba Apareciste y me desví en la primera curva Dime si la conciencia te está matando No puedes dormir en mi nombre pensando Trata una sonrisa que estás ocultando Lo te amo y lo te quiero se fueron volando Y ahora qué va a hacer sin mí, baby Tú te vas a morder cuando me veas por ahí Y ahora qué tú me vas a decir Ya yo te solté, no me sigas que yo no te voy a seguir Baby, no me estribas que yo te bloqueé No llames que el celulo también Te mentí aunque te lo juré Y ya no tengo dos, tengo tres Tú no me engañas, es que cuando estás sola me extrañas Te amó al día porque otra me acompaña Y tú estás pensando en mí cuando te bañas Baby, ahora sí que yo no le bajo No sé por qué sigues detrás de mí Yo pensaba que era relajo Pero ahora qué va a hacer sin mí, baby Tú te vas a morder cuando me veas por ahí Y ahora qué tú me vas a decir Ya yo te solté, no me sigas que yo no te voy a seguir Baby, baby Juanca J. Cortés La combinación demasiado explosiva J. Cortés Desde la casa del Haze Impresión, so feliz Fino como el Haze Where are my G? Upricing Renacer Enero Juanca You're welcome Now Se quedó tu olor y tu recuerdo en mi casa No sufro por amores porque eso se reemplaza Y no me vas a olvidar, no encontrarás otra igual Por desgracia me tocó perder, pero cada cuento tiene su final Y ahora qué vas a hacer sin mí, baby, tú te vas a morder Cuando me veas por ahí con otra hora Y ahora qué tú me vas a decir Ya yo te solté, no me sigas que yo no te voy a seguir Bueno, my baby, baby No recordarte, no reconocerte Prometimos amores que no hasta la muerte Sigue tu camino que hay más vecinos jalantes Quedaste en el pasado porque mi futuro te queda gigante Yo selvo, me callo, pero me decepciono Tengo otra, baby, senté en el trono que tú Forma de hablar no me convence El contrato se vence Váyate y quieres que te recompense Yo no tengo que portar si me sobran las mames No me quieren a mí Y yo por Miami No pica el vestido como un riquito y yo de urba Apareciste y me desví en la primera curva Dime si la conciencia te está matando No puedes dormir en mi nombre pensando Trata una sonrisa que estás ocultando Lo te amo y lo te quiero se fueron volando Y ahora qué vas a hacer sin mí, baby Tú te vas a morder cuando me veas por ahí Como otra hora Tú me vas a decir Ya yo te solté No me sigas que yo no te voy a seguir Baby No me estribas que yo te bloqueé No llames que el celulo también Te mentí aunque te lo juré Ya no tengo dos, tengo tres Tú no me engañas Sé que cuando estás sola me extrañas La mordida porque otra me acompaña Y tú estás pensando en mí cuando te bañas Baby Ahora sí que yo no le bajo No sé por qué sigues detrás de mí Más tú me cogiste relajo No me sigas que yo no te voy a seguir Ahora sí que yo no le bajo No sé por qué sigues detrás de mí Tú pensabas que era relajo Pero ahora qué vas a hacer sin mí, baby Tú te vas a morder cuando me veas por ahí Como otra hora Tú me vas a decir Ya yo te solté No me sigas que yo no te voy a seguir Baby Bueno más, baby Juanca J. Cortés La combinación demasiado explosiva J. Cortés Desde la casa del Haze La presión so feliz Fino como el Haze Where are my G? All pricing Renacen Juanca En la casa del Haze En la casa del Haze Conecron Conecron Trabajo Conecron Se quedó tu olor y tu recuerdo en mi casa No sufro por amores porque eso se reemplaza Y no me vas a olvidar, no encontrarás otra igual Por desgracia me tocó perder, pero cada cuento tiene su final ¿Y ahora qué vas a hacer sin mí, baby? Tú te vas a morder cuando me vea por ahí con otra hora ¿Y ahora qué tú me vas a decir? Ya yo te solté, no me sigas que yo no te voy a seguir Bueno, my baby, te quiero recordarte, a no reconocerte Prometimos amores que no hasta la muerte Sigue tu camino que hay más vecinos jalantes Quedaste en el pasado porque mi futuro te queda gigante Yo selvo, me callo, pero me decepciono Tengo otra baby, senté en el trono, es que tú Forma de hablar no me convence, el contrato se vence Váyate y quieres que te recompense Yo no tengo que forzar si me sobran las mames Tú me quieren a mí, y yo por Miami No pica el vestido como un riquito y yo de urba Apareciste y me desví en la primera curva Dime si la conciencia te está matando No puedes dormir en mi nombre pensando Trata una sonrisa que estás ocultando Lo te amo y lo te quiero se fueron volando ¿Qué vas a hacer sin mí, baby? Tú te vas a morder cuando me veas por ahí con otra hora ¿Qué tú me vas a decir? Ya yo te solté, no me sigas que yo no te voy a seguir Baby, no me estribas que yo te bloqueé No llames que el celulo también Te mentí aunque te lo juré Ya no tengo dos, tengo tres Tú no me engañas, es que cuando estás sola me extrañas Te mordías porque otra me acompaña Y tú estás pensando en mí cuando te bañas Baby, ahora sí que yo no le bajo No sé por qué sigue detrás de mí Cuando tú me cogiste relajo No me digas que yo no te voy a seguir Ahora sí que yo no le bajo No sé por qué sigue detrás de mí Tú pensabas que era relajo Pero ahora qué vas a hacer sin mí, baby Tú te vas a morder cuando me veas por ahí con otra hora ¿Qué tú me vas a decir? Ya yo te solté, no me sigas que yo no te voy a seguir Bueno, más baby Juanca J Cortés La combinación demasiado explosiva Desde la casa del rey Impresionso, feliz Fino como el rey Bueno, Marí, G Upricing Renacente Juanca La combinación La combinación Converte La combinación Se quedó tu olor y tu recuerdo en mi casa No sufro por amores porque eso se reemplaza Y no me vas a olvidar, no encontrarás otra igual Por desgracia me tocó perder, pero cada cuento tiene su final Y ahora qué vas a hacer sin mí, baby Tú te vas a morder cuando me veas por ahí con otra Y ahora qué tú me vas a decir Ya yo te solté, no me sigas que yo no te voy a seguir Bueno, my baby, baby Quiero recordarte, a no reconocerte Prometí mamole que no hasta la muerte Sigue tu camino que hay más vecinos jalantes Quedaste en el pasado porque mi futuro te queda gigante Yo servo, me callo, pero me decepciono Tengo otra baby, se entra en el trono que tú Por más de hablar no me convence, el contrato se vence Váyate y quieres que te recompense Yo no tengo que forzar si me sobran las mames Tú me quieren a mí y yo por Miami No pica el vestido como un riquitillo de urba Apareciste y me desví en la primera curva Dime si la conciencia te está matando No puedes dormir en mi nombre pensando Trata una sonrisa que estás ocultando Lo te amo y lo te quiero se fueron volando Y ahora qué vas a hacer sin mí, baby Tú te vas a morder cuando me veas por ahí como otra Y ahora qué tú me vas a decir Ya yo te solté, no me sigas que yo no te voy a seguir Baby, no me escribas que yo te bloqueé No llames que el celulo también Te mentí aunque te lo juré Ya no tengo dos, tengo tres Tú no me engañas Es que cuando estás sola me extrañas Te amo al día porque otra me acompaña Y tú estás pensando en mí cuando te bañas Baby, ahora sí que yo no le bajo No sé por qué sigues detrás de mí Cuando tú me cogiste relajo No me sigas que yo no te voy a seguir Ahora sí que yo no le bajo No sé por qué sigues detrás de mí Tú pensabas que era relajo Pero ahora qué Vas a hacer sin mí, baby Tú te vas a morder cuando me veas por ahí como otra Y ahora qué Tú me vas a decir Ya yo te solté, no me sigas que yo no te voy a seguir Baby, baby Juanca J. Cortés La combinación demasiado explosiva Desde la casa del Haze Reflexión so feliz Fino como el Haze Guerra Maríche Upricing Renacente Juanca Fino Quint Que Quint Fino Se quedó tu olor y tu recuerdo en mi casa No sufro por amores porque eso se reemplaza Y no me vas a olvidar, no encontrarás otra igual Por desgracia me tocó perder, pero cada cuento tiene su final Y ahora qué vas a hacer sin mí, baby, tú te vas a morder Cuando me veas por ahí con otra hora Y ahora qué tú me vas a decir Ya yo te solté, no me sigas que yo no te voy a seguir Bueno, my baby, baby Prefiero recordarte, a no reconocerte Prometimos amores que no hasta la muerte Sigue tu camino que hay más vecinos jalantes Quedaste en el pasado porque mi futuro te queda gigante Yo selvo, me callo, pero me decepciono Tengo otra baby, se entre en el trono que tú Formada a ver no me convence, el contrato se vence Vaya si quieres que te recompense Yo no tengo que forzar si me sobran las mames No me quieren a mí, y yo por Miami No pica el vestido como un riquito y yo de urba Apareciste y me desví en la primera curva Dime si la conciencia te está matando No puedes dormir en mi nombre pensando Trata una sonrisa que estás ocultando Lo te amo y lo te quiero se fueron volando Y ahora qué va a hacer sin mí, baby Tú te vas a morder cuando me veas por ahí con otra hora Ya que tú me vas a decir Ya yo te solté, no me sigas que yo no te voy a seguir Baby, no me escribas que yo te bloqueé No llames que el celulo también Te mentí aunque te lo juré Ya no tengo dos, tengo tres Tú no me engañas Sé que cuando estás sola me extrañas Está mordida porque otra me acompaña Y tú estás pensando en mí cuando te bañas Baby, ahora sí que yo no le bajo No sé por qué sigues detrás de mí Cuando tú me cogiste relajo No me sigas que yo no te voy a seguir Ahora sí que yo no le bajo No sé por qué sigues detrás de mí Tú pensabas que era relajo Pero ahora qué va a hacer sin mí, baby Tú te vas a morder cuando me veas por ahí con otra hora Tú me vas a decir Ya yo te solté, no me sigas que yo no te voy a seguir J. Cortés La combinación demasiado explosiva Desde la casa del Haze Impresionso, feliz Fino como el Haze Where are my G? Upricing Renacen Juanca El Haze Se quedó tu olor y tu recuerdo en mi casa No sufro por amores porque eso se reemplaza Y no me vas a olvidar, no encontrarás otra igual Por desgracia me tocó perder, pero cada cuento tiene su final ¿Y ahora qué vas a hacer sin mí, baby? Tú te vas a morder cuando me veas por ahí con otra ¿Y ahora qué tú me vas a decir? Ya yo te solté, no me sigas que yo no te voy a seguir Bueno, my baby, baby No recordarte, no reconocerte Prometimos amore que no hasta la muerte Sigue tu camino que hay más vecinos jalantes Quedaste en el pasado porque mi futuro te queda gigante Yo selvo, me callo, pero me decepciono Tengo otra, baby, se entra en el trono que tú Forma de hablar no me convence El contrato se vence Váyate y quieres que te recompense Yo no tengo que forzar si me sobran las mames Tú me quieren a mí Y yo por Miami No pica el vestido como un riquito y yo de urba Apareciste y me desví en la primera curva Dime si la conciencia te está matando No puedes dormir en mi nombre pensando Trate una sonrisa que estás ocultando Lo te amo y lo te quiero se fueron volando Y ahora qué vas a hacer sin mí, baby Tú te vas a morder cuando me veas por ahí Como otra hora Que tú me vas a decir Ya yo te solté, no me sigas que yo no te voy a seguir Baby No me estribas que yo te bloqueé No llames que el celulo también Te mentí aunque te lo juré Ya no tengo dos, tengo tres Tú no me engañas Ay, que cuando estás sola me extrañas La mordida porque otra me acompaña Y tú estás pensando en mí cuando te bañas Baby Ahora sí que yo no le bajo No sé por qué sigues detrás de mí Más tú me acogiste relajo No me sigas que yo no te voy a seguir Ahora sí que yo no le bajo No sé por qué sigues detrás de mí Tú pensabas que era relajo Pero ahora qué vas a hacer sin mí, baby Tú te vas a morder cuando me veas por ahí Como otra hora Tú me vas a decir Ya yo te solté, no me sigas que yo no te voy a seguir Bueno, my baby Juanca J. Cortés La combinación demasiado explosiva Desde la casa del Haze La presión son feliz Fino como el Haze Where are my G? Upricing Renacen Juanca 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 Se quedó tu olor y tu recuerdo en mi casa No sufro por amores porque eso se reemplaza Y no me vas a olvidar, no encontrarás otra igual Por desgracia me tocó perder, pero cada cuento tiene su final Y ahora qué vas a hacer sin mí, baby, tú te vas a morder Cuando me veas por ahí con otra hora Y ahora qué tú me vas a decir Ya yo te solté, no me sigas que yo no te voy a seguir Bueno, my baby, baby Me quiero recordarte, a no reconocerte Prometimos amores que no hasta la muerte Sigue tu camino que hay más vecinos jalantes Quedaste en el pasado porque mi futuro te queda gigante Yo selvo, me callo, pero me decepciono Tengo otra, baby, senté en el trono, es que tú Forma de hablar no me convence, el contrato se vence Váyate y quieres que te recompense Yo no tengo que portar si me sobran las mames No me quieren a mí, y yo por Miami No pica el vestido como un riquito y yo de urba Apareciste y me desví en la primera curva Dime si la conciencia te está matando No puedes dormir en mi nombre pensando Atrás de una sonrisa que estás ocultando Lo te amo y lo te quiero se fueron volando Y ahora qué vas a hacer sin mí, baby Tú te vas a morder cuando me veas por ahí como otra Y ahora qué tú me vas a decir Ya yo te solté, no me sigas que yo no te voy a seguir Baby, no me estribas que yo te bloqueé No llames que el celulo también Te mentí aunque te lo juré Ya no tengo dos, tengo tres Tú no me engañas, es que cuando estás sola me extrañas Te mordías porque otra me acompaña Y tú estás pensando en mí cuando te bañas Baby, ahora sí que yo no le bajo No sé por qué sigue detrás de mí Tú me cogiste relajo, no me sigas que yo no te voy a seguir Ahora sí que yo no le bajo No sé por qué sigue detrás de mí Tú pensabas que era relajo Pero ahora qué vas a hacer sin mí, baby Tú te vas a morder cuando me veas por ahí como otra Y ahora qué tú me vas a decir Ya yo te solté, no me sigas que yo no te voy a seguir Bueno, my baby One cup Jay Cortés Me sigue Una combinación demasiado explosiva Desde la casa del Haze La presión so clean Fino como el Haze Bueno, my G Upricing Renacen One cup Yo solo Se quedó tu olor y tu recuerdo en mi casa No sufro por amores porque eso se reemplaza Y no me vas a olvidar, no encontrarás otra igual Por desgracia me tocó perder, pero cada cuento tiene su final ¿Y ahora qué vas a hacer sin mí, baby? Tú te vas a morder cuando me veas por ahí con otra ¿Y ahora qué tú me vas a decir? Ya yo te solté, no me sigas que yo no te voy a seguir Bueno, my baby, baby No recordarte, a no reconocerte Prometimos amores que no hasta la muerte Sigue tu camino que hay más vecinos jalantes Quedaste en el pasado porque mi futuro te queda gigante Yo selvo, me callo, pero me decepciono Tengo otra, baby, se entra en el trono Es que tu forma de hablar no me convence El contrato se vence, vayaste y quieres que te recompense Yo no tengo que forzar si me sobran las mames Todos me quieren a mí, y yo por Miami No pica el vestido como un riquito y yo de urba Apareciste y me desví en la primera curva Dime si la conciencia te está matando No puedes dormir en mi nombre pensando Trata una sonrisa que estás ocultando Lo te amo y lo te quiero se fueron volando ¿Qué vas a hacer sin mí, baby? Tú te vas a morder cuando me veas por ahí con otra hora ¿Qué tú me vas a decir? Ya yo te solté, no me sigas que yo no te voy a seguir Baby, no me sigas que yo te bloqueé No llames que el celulo también Te mentí aunque te lo juré Y ya no tengo dos, tengo tres Tú no me engañas Es que cuando estás sola me extrañas Estamos al día porque otra me acompaña Y tú estás pensando en mí cuando te bañas Baby, ahora sí que yo no le bajo No sé por qué sigues detrás de mí Tú me cogiste relajo No me sigas que yo no te voy a seguir Ahora sí que yo no le bajo No sé por qué sigues detrás de mí Tú pensabas que era relajo Pero ahora qué vas a hacer sin mí, baby Tú te vas a morder cuando me veas por ahí con otra hora ¿Qué tú me vas a decir? Ya yo te solté, no me sigas que yo no te voy a seguir Bueno, my baby Juanca J Cortés Me sigue La combinación demasiado explosiva Desde la casa de Haze Impresionado, feliz Fino como el Haze Bueno, my G Upricing Renacen Juanca Fino que no te voy a seguir Fino como el Haze Fino Fino Se quedó tu olor y tu recuerdo en mi casa No sufro por amores porque eso se reemplaza Y no me vas a olvidar, no encontrarás otra igual Por desgracia me tocó perder, pero cada cuento tiene su final Y ahora qué vas a hacer sin mí, baby, tú te vas a morder Cuando me veas por ahí con otra hora Y ahora qué tú me vas a decir Ya yo te solté, no me sigas que yo no te voy a seguir Bueno, my baby, baby No recordarte, no reconocerte Prometimos amores que no hasta la muerte Sigue tu camino que hay más vecinos jalantes Quedaste en el pasado porque mi futuro te queda gigante Yo selvo, me callo, pero me decepciono Tengo otra, baby, se entra en el trono que tú Forma de hablar no me convence El contrato se vence Váyate y quieres que te recompense Yo no tengo que forzar si me sobran las mames No me quieren a mí Y yo por Miami No pica el vestido como un riquito y yo de urba Apareciste y me desví en la primera curva Dime si la conciencia te está matando No puedes dormir en mi nombre pensando Trata una sonrisa que estás ocultando Lo te amo y lo te quiero se fueron volando Y ahora qué vas a hacer sin mí, baby Tú te vas a morder cuando me veas por ahí Como otra hora No me sigas que yo no te voy a seguir, baby No me sigas que yo te bloqueé No llames que el celulo también Te mentí aunque te lo juré Y ya no tengo dos, tengo tres Tú no me engañas Sé que cuando estás sola me extrañas La mordida porque otra me acompaña Y tú estás pensando en mí cuando te bañas, baby Ahora sí que yo no le bajo No sé por qué sigues detrás de mí Más tú me acogiste relajo No me sigas que yo no te voy a seguir Ahora sí que yo no le bajo No sé por qué sigues detrás de mí Tú pensabas que era relajo Pero ahora qué vas a hacer sin mí, baby Tú te vas a morder cuando me veas por ahí No sé por qué sigues detrás de mí ¡Suscríbete! 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 Pero me decepciono, tengo otra baby Senta en el trono escrito Forma de hablar no me convence El contrato se vence Váyate y quieres que te recompense Yo no tengo que portar si me sobran las mames No me quieren a mí Y yo por Miami No pica el vestido como un riquito y yo de urba Apareciste y me desví en la primera curva Dime si la conciencia te está matando No puedes dormir en mi nombre pensando Tras de una sonrisa que estás ocultando Lo te amo y lo te quiero se fueron volando ¿Qué vas a hacer sin mí, baby? Tú te vas a morder cuando me veas por ahí Como otra hora ¿Qué tú me vas a decir? Ya yo te solté No me sigas que yo no te voy a seguir Baby, no me escribas que yo te bloqueé No llames que el celulo también Te mentí aunque te lo juré Ya no tengo dos, tengo tres Tú no me engañas Es que cuando estás sola me extrañas Te amo al día porque otra me acompaña Tú estás pensando en mí cuando te bañas Baby, ahora sí que yo no le bajo No sé por qué sigue detrás de mí Tú pensabas que era relajo Pero ahora qué va a hacer sin mí, baby Y tú te vas a morder cuando me veas por ahí Y ahora qué tú me vas a decir Ya yo te solté No me sigas que yo no te voy a seguir ¿Qué tú me vas a decir? Juan C J Cortés La combinación demasiado explosiva Desde la casa del rey Impresionso, feliz Fino como el rey ¡Suscríbete al canal! 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 Vas a ser sin mí, baby, tú te vas a morder Cuando me veas por ahí con otra hora ¿Qué tú me vas a decir? Ya yo te solté, no me sigas que yo no te voy a seguir Bueno, my baby, baby No recordarte, a no reconocerte Prometimos amores que no hasta la muerte Sigue tu camino, que hay más vecinos alante Quedaste en el pasado porque mi futuro te queda gigante Yo selvo, me callo, pero me decepciono Tengo otra, baby, senté en el trono Es que tu forma de hablar no me convence El contrato se vence, vayaste y quieres que te recompense Yo no tengo que forzar si me sobran las mames Todos me quieren a mí, y yo por Miami No pica el vestido como un riquito y yo de urba Apareciste y me desví en la primera curva Dime si la conciencia te está matando No puedes dormir en mi nombre pensando Trata una sonrisa que estás ocultando Lo te amo y lo te quiero se fueron volando Y ahora qué vas a hacer sin mí, baby Tú te vas a morder cuando me veas por ahí Como otra hora Y ahora qué tú me vas a decir Ya yo te solté, no me sigas que yo no te voy a seguir Baby, no me sigas que yo te bloqueé No llames que el celulo también Te mentí aunque te lo juré Ya no tengo dos, tengo tres Tú no me engañas Es que cuando estás sola me extrañas Estamos al día porque otra me acompaña Y tú estás pensando en mí cuando te bañas Baby, ahora sí que yo no le bajo No sé por qué sigues detrás de mí Cuando tú me cogiste relajo No me sigas que yo no te voy a seguir Ahora sí que yo no le bajo No sé por qué sigues detrás de mí Yo pensaba que era relajo Pero ahora qué vas a hacer sin mí, baby Tú te vas a morder cuando me veas por ahí Como otra hora Y ahora qué tú me vas a decir Ya yo te solté, no me sigas que yo no te voy a seguir Where's my baby? Juanca J Cortés Me sigue a combinación demasiado explosiva Desde la casa de Haze Impresionso, feliz Fino como el Haze Where are my G? Upricing Renacente Juanca El Haze O en otra manera Vuelve Ya no te voy a seguir Que no te voy a seguir Con el Haze La Web En la Comis De nada En la Comis Se quedó tu olor y tu recuerdo en mi casa No sufro por amores porque eso se reemplaza Y no me vas a olvidar, no encontrarás otro igual Por desgracia me tocó perder, pero cada cuento tiene su final Y ahora qué vas a hacer sin mí, baby, tú te vas a morder Cuando me veas por ahí con otra hora Y ahora qué tú me vas a decir Ya yo te solté, no me sigas que yo no te voy a seguir Bueno, my baby, baby No recordarte, a no reconocerte Prometimos amores que no hasta la muerte Sigue tu camino que hay más vecinos jalantes Quedaste en el pasado porque mi futuro te queda gigante Yo selvo, me callo, pero me decepciono Tengo otra, baby, se entra en el trono que tú Formada, a ver, no me convence El contrato se vence Váyate y quieres que te recompense Yo no tengo que forzar si me sobran las mames No me quieren a mí Y yo por Miami No pica el vestido como un riquito y yo de urba Apareciste y me desví en la primera curva Dime si la conciencia te está matando No puedes dormir en mi nombre pensando Trata una sonrisa que estás ocultando Lo te amo y lo te quiero se fueron volando Y ahora qué vas a hacer sin mí, baby Tú te vas a morder cuando me veas por ahí Como otra hora Que tú me vas a decir Ya yo te solté No me sigas que yo no te voy a seguir Baby No me estribas que yo te bloqueé No llames que el celulo también Te mentí aunque te lo juré Y ya no tengo dos, tengo tres Tú no me engañas Sé que cuando estás sola me extrañas La mordida porque otra me acompaña Y tú estás pensando en mí cuando te bañas Baby Ahora sí que yo no le bajo No sé por qué sigue detrás de mí Más tú me acogiste relajo No me sigas que yo no te voy a seguir Ahora sí que yo no le bajo No sé por qué sigue detrás de mí Tú pensabas que era relajo Pero ahora qué vas a hacer sin mí, baby Tú te vas a morder cuando me veas por ahí Como otra hora Tú me vas a decir Ya yo te solté No me sigas que yo no te voy a seguir Baby Juanca